Música Bueno y nuestra cobertura especial estos días que hemos dedicado minutos para llevarles a ustedes las incidencias de todo lo que ocurre en Honduras Tras el proceso de las elecciones tenemos en Tegucigalpa, Honduras vía Skype a Lester Ramírez, él es miembro de Transparencia Internacional Lester, bienvenido Hola Gustavo, muchas gracias Fíjate, hemos hablado ya de la situación que se ha registrado en Honduras de la tensa calma que en principio en anteriores contactos nos indicaba que se vivía en ese país Ya se sabe el nombre del presidente, ya se saben los resultados electorales, ya está publicado también en Gaceta que el presidente Juan Orlando Hernández ha sido reelecto ¿Cómo ven entonces ustedes en estos momentos la situación post resultados electorales? Bueno, el domingo que se publicaron los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral se difundieron en una cadena nacional de televisión Ya a los minutos ya habían personas afines a la avianza ya manifestándose en las calles, también ese mismo domingo hubo saqueos Entonces bueno, esa tensa calma se incrementó y se convirtió en violencia Hoy ya se ha calmado, sin embargo siguen las tomas y esto seguirá hasta posiblemente, bueno, el día de la toma de posesión Es decir, aquí mientras no haya realmente un acuerdo, va a ser muy complicado Y los mensajes que ha dado el Partido Nacional, por ejemplo, ante una de las recomendaciones de la OEA de repetir las elecciones Entonces fue totalmente aceptado, fue algo que no fue rechazado Entonces hay que ver cómo se transcurra El presidente Juan Orlando Hernández también recientemente habló a los hondureños Está pidiendo paz, está pidiendo diálogo, está pidiendo reconciliación nacional Y ha dicho que está dispuesto a dialogar ¿Cómo manejan ustedes esta posición del presidente Juan Orlando Hernández? Que ahora, en estos momentos, dice que no es tiempo para hablar Bueno, no es posible en estos momentos dialogar en estas circunstancias Bueno, yo creo que es la posición natural del presidente que es reconocido por el Tribunal Supremo Electoral Creo que es la posición que debe haber, ¿no? En todo caso Sin embargo, hay que analizar y detenerse en la apertura, ¿no? La apertura de este diálogo que puede haber Las prebendas que está dispuesto a dar Yo creo que mucho del diálogo va a venir en torno a los sacrificios Que las partes puedan realizar, ¿no? Hay un gran problema de confianza en la ciudadanía La legitimidad que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral Es grandemente cuestionada También acordemos también que han habido informes de las misiones de observación Es decir, aquí hay mucha tela por cortar y creemos que Si bien esta iniciativa del presidente Juan Orlando lo hable Yo creo que hay muchas preguntas que él tendrá que responder Y muchos actos que él va a tener que realizar para realmente sentir, generar confianza, ¿no? Lester Ramírez, miembro de Transparencia Internacional ¿Cómo a nivel de la geopolítica, a nivel internacional ¿Cómo se está viendo Honduras? A raíz de todas estas, bueno, estas denuncias de fraude Las también irregularidades, las protestas que se han generado El gobierno de los Estados Unidos está pidiendo paz No han declarado que respalda la designación del presidente Juan Orlando Hernández ¿Cómo queda Honduras a nivel internacional? Bueno, ahora mismo, aparentemente a nivel internacional También se está dando una pugna, ¿no? Entre lados políticos y de diferentes ideologías Hay varias trincheras Una trinchera obviamente es la OEA Donde se nota un posicionamiento del secretario general Almagro Pero por otro lado también están las organizaciones o los países Que también están más afines a la línea de Venezuela, ¿no? Entonces este es un tema que también hay que analizarlo Ahora mismo lo de los Estados Unidos Si bien ayer en la noche emitió un comunicado En el cual sugería, ¿no? A la Alianza y al presidencial de Salvador Narrala Que evacuara, ¿no? Las instancias institucionales legales Sin duda alguna siempre va a quedar ese dilema, ¿no? En el caso a nivel internacional me parece que Se va a dar esa tensión No va a quedar del todo saltado, ¿no? Es decir, el Departamento de Estado, la Administración Trump Va a dar algún mensaje Pero también hay senadores y congresistas A nivel de la Casa de Representantes Que van a dar otra, ¿no? Entonces vemos que también hay diferencias Tanto a nivel nacional como internacional todavía Como miembro de Transparencia Internacional También quiero preguntarle Si usted en estos momentos está preparando Un informe con algunas apreciaciones De lo que ha sido este proceso de las elecciones Y si es así ¿Qué puede adelantarnos de ese informe? ¿Hacia dónde van las perspectivas de su inspección? Bueno, mire, el informe va a ser integral Creo que tenemos que preparar un documento Desde el punto de vista sistémico Aquí estos problemas que hemos tenido en Honduras No es de hoy Estos problemas se vienen arrastrando Aquí es un tema también del tipo de clase política que tenemos El rol de los partidos políticos y de los liderazgos Aquí hemos vivido, si bien es cierto, 10 procesos electorales El país aún sigue en el subdesarrollo El país aún sigue altamente corrupto La violencia, hay muchas vulnerabilidades Es decir, aquí parece que la clase política No ha podido resolver los grandes problemas que tiene la población Y yo creo que es hora de recuperar la democracia Es hora de recuperar los valores democráticos Es hora de controlar más a la clase política Y es hora de despolitizar y despartidizar el Estado El Estado ha estado capturado por los mismos políticos Y es importante darle esa independencia Vimos en el caso del Tribunal Supremo Electoral Que esa pérdida de independencia es una de las causas Porque estamos en estos dilemas Y así va a suceder en la Corte Suprema de Justicia Y en otras instancias Entonces va a ser un documento muy sistemático Con recomendaciones muy profundas Y esperamos también contribuir al desarrollo Y al debate de estas recomendaciones Una dura tarea entonces, Lester Los que tienen también, no solo Transparencia Internacional Y allá en Honduras Sino todos los hondureños de reconstruir De recuperar la confianza De recuperar la democracia y la estabilidad en el país Vamos a estar pendientes de todas las informaciones Que surjan en Honduras Muchas gracias Muchas gracias Gustavo Lester Ramírez, miembro de Transparencia Internacional Conversaba con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras Con esta información vamos a una pausa Y enseguida volvemos con más noticias ¡Gracias!